La nena de Madrid, Petrino, Cuba, Miserra Le ponen en tu ojeras Se da la salida a la cuarta carrera El premio Plaza Mayor, 1200 metros Con 10 participantes, era 11 inicialmente Pero no corre el número 6 de Gaspariño Sale al frente el número 10 de Ordi Por el centro de la pista con la chacrería naranja Por adentro se juega el número 5 de Gorkubión Gorkubión, Ordi, tercera posición Por el número 1 de Tagomago En cuarto lugar viene por fuera, ahora el número 2 de Cañadío Quinto es por el interior al Cestis Los dos favoritos van ahora en cuarta posición Y en sexto lugar, el último cerrando El grupo de participantes, el número 3 de Númedin Entra en la curva del Pardo Con Gorkubión en primera posición Primero número 5 de Gorkubión Segundo lugar por el número 10 de Ordi Por dentro tercero es el número 1 de Tagomago Va a ser buena curva por fuera Cañadío Se quiere meter por dentro también el número 4 de Bambú Lo hace ahora, se instúa tercero Llegan a la recta final, últimos 400 metros Gorkubión en primera posición Primero Gorkubión, se quiere meter por dentro La azul celeste, el número 9 de Tagomago Remata por fuera, ahora viene desde atrás Dunedain, viene con fuerza Dunedain Aguanta Gorkubión primero Primero Gorkubión, segundo Tagomago En tercer lugar de Nacestis Viene por fuera Dunedain Aguanta por fuera Dunedain Primera posición para Camuray Camuray, Camuray, Camuray Gana Camuray Ganó el número 8 de Camuray Sorpresa, sorpresa en esta cuarta carrera de la jornada Ganó Camuray que no figuraba en los pronósticos Consiguió la victoria El número 8 Camuray con la monta de José Luis Martínez Victoria para el preparador Enrique León Victoria para la chaquetilla de la cuadra Gamel Ganó Camuray El caballo De más edad de los participantes Con 8 años Con sus 8 años ha encontrado una segunda juventud Y ha conseguido la victoria Victoria para Camuray Que es la victoria número 11 de su historial Tenía 10 triunfos sobre 55 carreras disputadas Hoy ha conseguido la undécima victoria Pocos caballos pueden decir que tienen en su historial Más de 10 triunfos Muy poquitos Bueno, pues ya tenemos a uno de ellos Vemos la repetición Salió por Cubien en primera posición Como arranca ahí por la calle 3 Camuray venía por fuera con mucha fuerza Lo hizo Dunedain desde atrás Desde la última posición Vaya recta meritoria Tagomago Quiso venir por la calle 1 Pero Le podía el peso de 65 kilos Y tenemos como se va Camuray a por la victoria Gana el número 8 Camuray Segundo es el 5 Corcubión En tercera posición Llegó El número 3 Dunedain Y para el cuarto puesto Hay fotografía entre 4 o 5 caballos Veíamos ahí a Cañadío